Noam, ¿qué estás haciendo? Puzzle ¿Estás haciendo puzzle? No Le estás cortando el pelo Le estás cortando el pelo a la batata ¿Es el amarillo? No, es el negro Mamá ¿Y por qué es el negro? Por la longitud de onda que emite el material Es una cualidad intrínseca ¿Lo comer? No ¿Así? No No, 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 eso es plastilina La plastilina no se come Sí, ¿sabes qué? Come Sí, come, así ¿Es rico? ¿Tahim? Bueno, cortale el pelo a la batata ¿Es mezucán? No, no es mezucán ¿Es mezucán? No, 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 no es mezucán ¿Mezucán? Sí, noam, es muy mezucán Es muy mezucán Es una de las cosas más peligrosas que un bebé jamás haya intentado hacer ¿Soy mezucán? Sí, noam, es muy mezucán Es muy mezucán No 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 No